Música Ay amor Tiene estos hombres sufriendo Yo no se lo que tiene Sembra que me castiga Hey 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 mi gente que tal Bienvenido a un video mas de Real Belén Real Belén, Real Belén, Real Belén Mi gente vamos a estar visitando Una tumba de uno de los iconos De la bachata en República Dominicana Internacionalmente La tumba queda como A 35 minutos Así que vamos a ir rodando Y le voy enseñando el trayecto Mi gente ya vamos en trayecto Ya vamos rodando para allá Como le decía ahorita no le explique Que tumba era que vamos a visitar Vamos a visitar la tumba de Jokal Sarante Uno de los mejores exponentes De la bachata, ido a destiempo Así que vamos a llegar allá Para ver su última morada La tumba de Jokal Sarante Se encuentra en el cementerio memorial Ese cementerio está en Santo Domingo Aquí mismo en Santo Domingo La parte norte de Santo Domingo Más bien en la avenida Jacobo Magluta Cerca de... Cerca de qué? Del Mirador Del Mirador Cerca del Mirador Norte Ahí se encuentra la tumba de Jokal Sarante Ahí mi vida Por amor Tú me tienes que enterar Mi gente ya estamos aquí Ya llegamos solamente nos falta ubicar En la tumba donde están los restos Hemos cogido un poquito Nos hemos traviado un poco Porque es un poquito grande el cementerio Y no todavía no nos han dicho bien Donde que está la tumba de Jokal Pero ya no están averiguando Están llamando a la oficina Muy amables realmente aquí Las personas que trabajan Cabe destacar que aquí En el cementerio Memorial Hay un... Realmente Un buen servicio Un buen servicio La gente siempre Está muy atento Los empleados Y... De verdad, de verdad Me gustó la forma de aquí Cuando me muera vengo para acá Bueno mi gente Después de... Realmente un gran rato buscando Porque la foto que yo tenía Estaba diferente A como está la tumba Ahora, ahora mismo Duramos un rato buscando Y no fue porque no nos dijeron Nos dijeron Allá arriba de la oficina Nos informaron bien Pero que la tumba Estaba diferente O sea, muy diferente A como yo la tenía en la foto La tumba de Jokal Sarante Que es la ahí Jokal Sarante Nació el 2 de enero De 1970 Y murió el 28 De enero Del 2019 La placa dice Estarás en nuestros corazones Te amaremos por siempre Más la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Jokal Sarante Nació en Villa Agrícola Eso es un barrio De la capital de Santo Domingo Él mismo contaba Que cuando pequeño Él salía con su padre A cantar en varios sitios Y así se buscaban El sustento Su padre Tocaba la guitarra Y él Él cantaba Que desde chiquito Mostró un gran talento Participó En concursos De talent show Y cosas así En Santo Domingo Lo que realmente Mi gente Como que me sorprendió Parece que está un poquito De cuidada En el sentido Que en la foto Que yo tenía Estaba Tenía su florero Y tenía donde Ponen los velones Y ahora la encuentro Prácticamente Sin nada No sé si es que No la están visitando No sé Pero Está un poquito De cuidada Diría yo Jokal Sarante Fue un artista Internacional Porque A él lo conocían Prácticamente En muchos países Latinoamérica Países de Europa Él tocaba Muchas fiestas En muchos Muchos países Diríamos Era un artista Internacional A ese es Humilde tumba Humilde morada Quiero decirle algo Mi gente Sepan que este video Lo hago con todo El respeto del mundo Ya que era un artista Que en particular A mí me gustaba mucho Todavía escucho su música Y Y quise hacerle Bueno diría Este video Pero con todo El respeto del mundo Porque es un artista Que Que se ganó el corazón De todo De todo un pueblo De los dominicanos De muchas personas Bueno para los que Un día Vengan a visitar La tumba Y no se pierdan No le pase como a mí Está en el bloque La trinitaria Trinitaria 3 Trinitaria 3 Y hay 3 palmeras Mírala Hay 3 palmeras Llega el momento De los saludos Saludos para Carlos Manuel Marquez Saludos para Bodoque 16 Saludos para Luis Jiménez Saludos para Ramón Keri Saludos para Julio Damián Mejía Gustierre Saludos para Iván Rafael Contanzo Fría Saludos para Germán Belén Saludos para 69 Saludos para Dari TV HD Y hasta aquí El video de hoy Mi gente Recuerda Comentar Que así te saludo En el próximo video Espero le haya gustado El video de hoy Así que Suscríbete Si no estás suscrito Regálame un like Y nos vemos En el próximo video Chao Chao Chau 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 ¡Suscríbete!